Existe un factor que debemos enfrentar día a día, y es el miedo a fracasar. Cuando elegimos hacer algo nuevo y diferente, lo más difícil es dar el primer paso. Aunque sabemos que esa nueva actividad es beneficiosa para nosotros, dar el primer paso para hacerla nos cuesta mucho trabajo y empezamos a procrastinar. Superar la sombra del no puedo, no me creo capaz, no lo voy a lograr o no valgo lo suficiente para esto, nos cuesta trabajo y nos lleva a dar de vueltas a ese proyecto o meta. Confía en ti, tú puedes, tú siempre puedes. Tu grandeza interior crea tu grandeza exterior, porque eres extensión del Creador con todas sus virtudes. Deja a un lado esos conceptos con los que te justificas cuando te da miedo romper alguna creencia limitante, y repitas palabras como, yo soy así, o es la ley de la vida, o yo nací así. Tú puedes, tú siempre puedes, siempre, siempre tienes la capacidad de elegir cambiar y mejorar si lo deseas, y saber que puedes hacerlo es tu primer y principal poder. Si como ser humano te das la oportunidad de detectar tus propias áreas de oportunidad, te conocerás mejor como persona, confiando en tu propio poder para resolver y enfrentar la vida. Ahora, da lo mejor de ti, aprovecha las oportunidades que se presentan para hacer cada día tu mejor versión, sin prisa, pero sin pausas, avanzando de forma constante en la búsqueda de tu yo superior. Ahora, vamos a meditar. Siéntate cómodamente, pies firmes sobre el piso, conectando intencionalmente con la energía de Gaia, la Madre Tierra. Espalda recta, espalda recta, sin forzar. Si requieres algún apoyo para mantenerla recta, pon un cojín que te ayude a mantenerla recta, pero no tensa. Acomoda tus manos sobre tu regazo. Cierra los ojos. Y centra la tensión en tu respiración. Inhala paz por la nariz. Exhala tranquilidad y suelta cualquier tipo de tensión. Respira. Y con tus sentidos, haz conciencia de la energía del lugar donde estás. Recuerda siempre la importancia de dejarte sentir. Si tu mente quiere emitir juicios, simplemente obsérvalos y fluye. Si se dispersa y quiere recordarte los pendientes, las cuentas por pagar o el itinerario del día, solo vuelve a tu respiración, a tu presente, a tu aquí y ahora. Y observa. Reconecta con mi voz. No te agobies. No te estreses. Simplemente fluye. Inhala profundo. Sostén. Exhala lento, suave y suelta. Inhala profundo. Sostén el aire. Y exhala lento. Suave y suelta. Una vez más. Inhala profundo. Sostén el aire. Y exhala lento y suave. Vuelve a tu respiración normal. Vuelve a tu respiración normal. Y ahora a lo más profundo. Y ahora, a lo más profundo de tu ser. Ese espacio donde hacemos conexión con nuestro yo superior. Inhala. 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 Exhala y déjate llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Conecta poco a poco con tu esencia, con tu voz interior. Por favor, escúchala. Escúchala. Porque cuando no lo haces, se transforma en inquietud, en ansiedad, en dolor. Y entre más insistas en apagarla y no escucharla, más fuerte habla hasta que se vuelve insoportable. Respira. Suelta. Confía en ti y en tu capacidad de centrar tu atención en tu respiración, para adentrarte en tu corazón y en la verdadera esencia de tu ser. Lleva tu atención a tu pecho, a tu corazón y permítete sentir. Sé honesto contigo mismo y reconoce las emociones que fluyen en ese espacio. Sólo obsérvalas, no las juzgues. Siente. Siéntete. Y ahora, de forma intencional, llena tu corazón de luz verde esmeralda. Envuélvelo. Llénalo por dentro y por fuera. Y permite que esta hermosa energía proveniente de Arcángel Rafael, limpie todo aquello que te ancla y no te sirve. Rencor. Dolor. Tristeza. Desesperanza. Depresión. No te sirve. No te sirve. Solo siente como tu corazón se va sintiendo más ligero. Más libre. Suelte, suelta, no tengas miedo de sentir tu verdadera esencia, la esencia del yo soy, la esencia del creador que vive en ti. Escucha esa voz que te guía a través de tu intuición, no dudes de ella, jamás se equivoca, inhala, exhala y revisa si tu voz interior quiere decirte algo en este momento. Solo inhala, exhala y escucha. Permítete descubrir la verdad de lo que eres, la verdad de lo que sientes. Deja que tu voz interior te guíe para empoderarte y para reafirmar tu esencia. Abraza todas y cada una de las partes de tu ser. Aquí y ahora, abraza con amor tu fortaleza y tu vulnerabilidad. Abraza tu calma y tu descontrol. Abraza tu compasión y también tu enojo. Abraza tu elegancia, así como también tu brutalidad. Eres luz y sombra, reconoce las en ti. Reconocer tu sombra te permite darle luz. Respira, inhala y exhala. Abraza todos los momentos en los que te has apasionado con la vida y te has entregado por completo. Así como también, abraza todo el dolor que hay en tu corazón. Abraza tu luz que irradia bondad y pasión. Abraza tus sombras y todo lo que has ocultado durante tanto tiempo. Todo esto eres tú. No hay nada de lo que puedas avergonzarte. Nada por lo que puedas sentir culpa. Ahora, perdónate, porque todo, absolutamente todo, ha sido aprendizaje y evolución para lograr tu mejor versión. Escucha tu voz interior. Escucha tu verdad que palpita en lo más profundo de ti. Respira, inhala, exhala y deja que tu luz se encienda. Deja fluir tu verdad en esencia. Conecta con tu verdad y abraza todas las partes que integran tu ser, todas y cada una de ellas. Percibe y siente. Cuando lo haces, tu mente no se distrae con otro tipo de pensamientos. Solo siente a través de tu piel, a través de cada célula de tu ser. Respira. Inhala y exhala. Ahora que tu mente está más tranquila, repite las siguientes afirmaciones positivas. Interiorízalas con amor y confianza para deshacer todos los nudos mentales. Yo soy mi propio poder, aquí y ahora lo manifiesto. Yo soy capaz de conseguir lo que me propongo. Yo soy amor y vibro en el amor. Yo soy amor y vibro en el amor. Yo soy salud perfecta. Desbloqueo los nudos mentales aquí y ahora. Yo soy capaz de abrir las puertas del éxito, llevando a buen término todos mis proyectos y metas. Yo soy valiente. Yo soy inteligente e ingenioso. Yo soy creativo. Yo soy capaz de solucionar mis propios problemas y aprender de ellos. Yo soy libre. Yo soy grandeza interior expresando y creando grandeza exterior. Yo soy. Yo soy. Así sea, así ya es, hecho está. Inhala profundo. Exhala. Observa la reacción de tu cuerpo al repetir estas afirmaciones Observa y siente ahora tu corazón Siente su grandeza, su fortaleza Esta es tu verdadera esencia Tú eres capaz de solucionar todo reto que se presente ante ti Porque eres extensión del Creador con todas sus virtudes y fuerza Jamás estás solo Eres parte de la fuente divina que te guía y te llena de sabiduría a través de tu intuición Ten fe y confía Inhala Exhala Y así, sintiendo tu poder interior Inhala Y al exhalar regresa a tu presente sintiendo el espacio que te rodea Mueve tus pies, tus manos, tu cabeza en círculos y resetea tu cuerpo estirándote Tu grandeza interior Crea tu grandeza exterior Ten fe y confía Porque eres profundamente amado y bendecido Mueve tus pies, tus manos, tu cabeza en círculos y resetea tu cuerpo estirándote Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.